No ahorro duda referente al tema de la malversación, por otro lado un poco decepcionado referente a todo cómo ha transcurrido, cómo ha tenido que transcurrir porque prácticamente se le ha obligado a nuestro Tribunal Supremo a tomar una decisión que se ha quedado a la mitad, porque por definición, ahora entraré a hablar de todo esto, estoy evaluando, hago una primera evaluación rápida, me la he estudiado en profundidad además porque nos la llevamos estudiando en profundidad desde que ocurrió. Semanas. No, meses y años ya prácticamente desde que ocurrió. Defendiendo una u otra postura y además esta sentencia tenía que haber sido mucho más amplia, tendría que haber cogido evidentemente todo el tema de la malversación y todo el tema de la sedición que nosotros entendemos, la rebelión. Pero bueno, el gobierno ha tirado por la puerta de en medio, la ley orgánica 1422 lo obligaba así a nuestro Tribunal Supremo, no va a ser el Tribunal Supremo el que fuera a dar el golpe de Estado contra el gobierno, no haciendo caso a esta ley orgánica del 1422 del 22 de diciembre de 1922, en el cual se anulaba la sedición. Pero bueno, es lo que tenemos y la conclusión, por tanto, de todo esto es que por lo menos se les inhabilita para cargo público por el concurso de malversación, que para mí sigue siendo el delito principal, porque el concurso viene dado por el hecho de que la malversación sin malversación no se hubiera podido llegar a la sedición o a la rebelión, con lo cual para mí es importante. Es importante en el sentido práctico, primero en la inhabilitación, segundo, el golpe de nuestro Tribunal Supremo referente a la ley, que a mí es lo que me importa, porque la ley es igual para todos y la ley debe ser igual para todos. Y en este caso, por mucho que actúe un gobierno semigolpista intentando cambiar la ley por la puerta de atrás, se les condena. Y tercero, porque evidentemente mis simpatías no son para todos aquellos que se han revelado o han cometido un delito de sedición contra nosotros, sino que van a cumplir una pena y una pena que están obligados, ya veremos a ver qué hacen, si van a mediar o no otra vez el gobierno, que están obligados a retirarse de la vida pública, puesto que todo esto de la independencia no es más que un bluff, no hay más que ver a Laura Borrás, a Ada Colau, a Puyol, para meter la mano en el bolsillo y llevarse el dinero, como se lo han llevado con este tema.